DIF Municipal inicia activación Club INAPAM. Gabriela Gámez, coordinadora de asistencia social, comenta que el objetivo de este programa es formar grupos de personas de la tercera edad para promover actividades que los mantengan ocupados. El club será permanente y se contempla que se lleve a cabo cada 15 días o una vez al mes. Dependiendo de los intereses de los registrados es que se definirán dichas actividades. Se van a hacer talleres vivenciales con psicólogos capacitados en la tercera edad, en el manejo de personas de la tercera edad. Y como te digo, es para que ellos puedan tener un desarrollo integral como persona, como ser humano y que se puedan integrar también a la sociedad. Sabemos que muchos están inactivos, teniendo todavía capacidad para desarrollarse. Por otra parte, el representante municipal de INAPAM, Mario Sedano, comenta la importancia de concientizar a la familia en el cuidado de las personas mayores, por lo que se trabajará en brindar información al respecto ya que en su mayoría no están preparados para enfrentar las enfermedades que padece el adulto mayor y se tiende a darle un trato incorrecto. Para que conozcan más sobre las enfermedades físicas y espirituales del adulto mayor y sepan cómo atenderlos mejor, que los comprendan y por ende vengan una mejor atención para ellos, para que ellos tengan una mejor calidad de vida y siempre se sientan bien integrados en el seno familiar y no sientan que se les hace un lado. Mario declara que la tercera edad no debe considerarse como una etapa de abandono, al contrario, es la oportunidad plena para ser feliz y disfrutar de momentos y actividades que no se hicieron antes. Por lo que la familia debe apoyar a los adultos mayores para que no se sientan deprimidos y mantengan sus ilusiones de vivir la vida alegre. Invita a los interesados en recibir asesoría sobre el trato a las personas mayores para que asistan a la villa del abuelo e informarse sobre el tema. Iván Mesa, Meganoticias.